¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un juego nuevo, se llama Full Mojo Rampage Y... bueno... vamos a echar una partidica, os voy a enseñar así por encima como es el juego y tal Y la verdad es que es un juego bastante largo, entre comillas, de pasártelo entero Y... vamos allá, vamos a darle rápido Solo tengo este personaje por el momento, el Barón Samedi Que como veis tiene una pasiva que cuando rellena completamente la barra de Rampage Hace que el Barón Samedi baje a ayudarte Y tiene dos hechizos, uno que es el de evasión, que vendría a ser como el rol de Aguardar Care Purpose Que das una vuelta y... estás como evadiendo los disparos, vaya Y la Bomba Voodoo que dispara una bomba, básicamente Aquí estaría la experiencia, soy nivel 3, este es el dinerico, el oro Y aquí las medallas, ¿vale? Vamos a hacer la primera con la Máscara Voodoo normal Vale, no te da ninguna ventaja Y nos han dado otro alfiler, un alfiler nuevo Más uno de espacio en inventario, pero prefiero la vida 60 de vida se nota mucho Pero mucho, pero mucho, mucho, mucho Vale Perdón Vale, pues vamos a darle Ahora os cuento un poco de cómo va el juego y tal Es un roguelike, así que se genera aleatorio todo Con todo me refiero, este mapa se genera aleatorio O sea, estas misiones secundarias se generan aleatorias Estas de aquí por el medio también, perdón Me viene un picor, que te cagas Los mapas estos principales también Así que... Vamos allá Vamos a viajar aquí Primero es el cementerio, nivel 2 No sé por qué es nivel 2 Quizás es nivel 2 de... ¿Qué se me va la voz, tú? Nivel 2 de dificultad No estoy muy seguro No estoy para nada seguro Pero bueno Tenemos que ir a estas señales de aquí Que vienen a ser los portales Los portales que tenemos que cerrar Hay varios tipos de enemigos Estos son los esqueletos Cuando te salen esqueletos en una sala Todos son esqueletos Bueno, excepto los bosses que te pueden salir de todo Estos son los bosses de los portales La verdad es que son bastante duros Y te pegan unas buenas tollas Así que... No recomiendo... Reírse mucho de ellos Como si te pudieras reír, ¿no? Es como... ¡Oh! Ese... Ese monigote nos da muchas monedas, tío Este, 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 este Este peluchín Mirad el peluche Cuántas monedas suelta Madre de la mona hermosa Y suelta Casi siempre Un regalo de estos No sé si siempre Por eso digo casi siempre Vale Pues ya hemos reventado el portal El primero Es easy peasy La verdad Al principio Pero después Se puede complicar esto Una cosa mala Perdón por la voz Porque estoy un poco jodido Madre mía, ¿eh? Esta arma que hemos cogido Del pollo El pollo con una pata Y el pollo con las dos patas ¿Sabes? O no sabes Vale Joder Madre mía, tío La... El arma polluna, tío La pollación de arma Vale Y por... Como veis hay unos puntos amarillos En el mapa Eso os juraría que son cofres Sí Son los cofres Que te dan monedas Después hay cofres especiales Que... Uy Hay... Eh, eh No te escapes de mí, cabrón Hay unos cofres especiales Que te sueltan mojos Vaya Con mojos me refiero A los objetos Porque aquí los llaman así Bueno, mojos Hostia Medio, colega Toma por culo Cabrón Vale Voy a ir por abajo Porque creo que es por ahí Y hay un tipo de tumbas Que no sé si las voy a encontrar Eso es un cementerio Juraría, sí Puto pollo, eh, tío Pero se gasta rápido O sea, las armas no son infinitas Como veis aquí tienen una duración ¿Y esto quién diría que clavar? No sé qué Bueno He cambiado de arma Que había uno en el suelo Que les hace daño con el fuego Es buena, buena Es buena de cojones De hecho me los cargo de una hostia Qué bien Vale, me puedo curar Uf, menos mal Es que me ha dado una hostia No sé quién, tío Que me ha dejado fino, filipino, tío Vale Wow Vale, a ti te mato A ti también A ti también Oh Nos dio un objeto usable Ah, mira Aquí tengo la vara del pollo Todavía la tengo A bailar Una bola de disco, tío ¿La puedo usar? Ahora la usaremos ¿Esto qué coño? Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Qué arma macheta Vale, vamos a usar la bola de disco A bailar, hijos de puta Uf, y se ponen a bailar Con todos los cojones, ¿sabéis? Vale, me meto la del pollo Que acribilla lo inacribillable Vale, he completado la misión Qué bien Me voy a meter la de fuego Oh, ma ¿Qué coño hace eso? Usaba un elixir Que me pensaba que me iba a curar Pero no me ha curado Vale, me meto la del pollo Porque ahí puedo acribillar bastante Puedo meter esta Oh, tenemos otra bar aquí ¿De qué hace esta? Vamos, hablemos Pero tenemos una sala especial aquí Como veis ¿Qué coño hace esto? Mojo especial La llave secreta de los secretos Incrementa tus atributos Cada vez que te encuentras Tres secretos Multiusable Vale, una poción para crear una área Envenenar a los enemigos cercanos Voy a soltar A ver, ¿cómo dispara esto, tío? Coño Esto es muy bueno, esta arma Voy a soltar el pollo Porque no le queda mucho Voy a soltar el pollo Porque no le queda mucho Y voy a coger Me cago en Dios A ver, ¿ahora tengo? Vale Cojones, ahora Vale, vale Ahora vamos a entrar en esta sala Que es como una sala secreta Entre comillas Es un altar A ver que nos cuentan Bueno, supongo que estás aquí Porque habrás oído Que a veces me gusta Experimentar con amuletos Y reliquias A ver A ver ¿Qué tengo para ti? ¿Qué tienes para mí, hijo de puta? Un bastón Y con un precioso grabado Precisamente lo que necesitaba Muchas gracias, señor Samedi ¿Qué puto bastón es? A ver, Mojo Aumenta la potencia de tus hechizos A la vez que da un toque sofisticado a tu imagen ¡Qué bien! Lo que aumenta de esto de los hechizos Me gusta, me gusta bastante Vamos a salir de aquí, tío Porque nos han dejado tocadísimos ¿Esto qué es? Rellena completamente la barra de Rampage Vale, sí Está pasiva Sé que esta arma es muy buena Pero yo no sé El único vídeo que he visto de este De este juego Era con esta arma Y decía que era como El cuchillo de la madre, vaya Del Isaac Un pavo que juega mucho al Isaac O sea que Yo me fío Me fío, me fío ¿Veis estas tumbas que pone Rippa así en azul? Pues Podéis sacar cosas de ellas Cosas bonitas Y de hecho Joder, lo vuelvo a usar, tío Me cago en mi estampa Mi estampa negra Vámonos Voy a curarme Y volvemos a pillar esto Y ya nos podemos pirar Plop, plop, plop No hay nada aquí Vámonos Perfecto Aquí tenemos los atributos Que son los 640 de vida 29 de daño Velocidad 7 Y eso que es velocidad de disparo 4,0 Cada loba tiene un punto débil Y el mío es la bebida Vale, aquí tenemos Un altarcico, ¿no? Sí, un altar A ver qué nos cuentan ahora Es el mismo, ¿verdad? Bueno, supongo que estás aquí Porque lo mismo de antes Pues hoy no encuentro nada de utilidad Solo tengo Este pollo de goma La verdad es que esos pollos de goma A veces tienen propiedades bastante buenas Gracias Que me lo dé, tú Pollo de goma 26 más de salud Y 0,1 más de velocidad ¿Y este qué coño da? Daño Daño de hechizos Creo que voy a soltar este O... Espérate un momento Voy a soltar esta puta mierda Y voy a coger el pollo por si acaso Y me puedo ir cambiando De hecho ahora me voy a poner el pollo Pero el bastón ese Pues lo quiero conservar Por si acaso Y la mierda esa del frasco No lo he usado, así que... No problem, man Vale Oh, mazmorra, tío Mazmorra chungo, eh Mazmorra chungo, chungo Mirad estas... Estos efectos de luz, tío Cómo molan Es luz que desprendo yo, eh A cada paso Hostia No, que estos hacen mucho daño Oh, my goodness Pero dispara Ven aquí Lo estoy disparando a través de la pared, tío Es muy ratero, pero... Esos pavos hacen mucho daño Y ahora me podré curar aquí Bastamente Vale Me curo hasta eso Lo que no me gusta es que Como tienes que pasar El cursor por toda la pantalla Cuando pasas por aquí No puedes disparar, tío Es la puta putada, tío Tendría que ser Un botón de inventario No sé, yo lo haría de esa manera La verdad es que es bastante potente esta arma, eh Que hace eso Imanes rotos Multiusable Estos imanes crean una Singularidad Magnética Que empuja a los enemigos cercanos No me gusta O sea que no lo voy a usar Usar ¿Qué es eso? Ahí va, Jesus Co de puta El del bastón De los cojones Que se cura Me están Perforando el ano Aquí, en directo Te sientes más fuerte Vale Pero no se me abren las puertas Gracias No he de pasar por la luz Porque si no me tiran el láser Ahora lo acabo de pillar, ¿sabes? Después de que me hayan perforado Holy Jesus Joder, las bombas, ¿eh? Se ha ido con cuidado con ellas Y esto es como el pinball Que te tira para atrás, vaya, cuando le das Entonces si te metes en los pinchos Ya, venga, hasta luego Básicamente Un juego bastante entretenido, la verdad Y bastante chungo Cuando llegan a ciertos puntos Los primeros niveles, o sea, el primer nivel es fácil A partir de ahí Ten suerte, ¿sabes? De lo que te toque Y yo no he tenido mucha, de hecho Me cago en mi tampa negra Nunca tengo suerte, tío En nada Vale, vamos a ir por aquí Vamos a volver a una sala Que ya habíamos estado Que es esta La que nos podemos curar De puta madre Vale Con esto es suficiente Por el momento Y Es que no sé si hay un botón para el mapa Vamos a comprobarlo Mapa, control Podemos ir por aquí O por aquí Creo que por aquí es el único camino que hay Esto que tengo en el suelo No sé qué es Pero 26 de salud Y esto de velocidad Me gusta Y el daño Esto es que lo podría tirar Lo podría haber tirado en ese momento Pero no tenía Ganas de tirarlo Voy a poner el bastón Es cierto Hostia puta Un imán, tú Ahí no quiero entrar Un imán con pinchos Que me parece que son los bloques Como el del Isaac también Que me perseguirán Y no quiero, tío Porque hay unos bloques Que sí que son así Y entonces Ya les tengo miedo, ¿sabes? Uy, aquí es Aquí es jodido esto, eh Me he cargado al peligroso Pero había otro Peligroso me lo he cargado el primero No le quiero dar a eso porque Uy Digo, que ya me va a joder Toda la vida ¿Sabéis o no sabéis? A ver, esta ha sido Sí La sala que me he saltado Esto ya sí que vendría a ser Más como el Isaac Este tipo de Cuando juegas en mazmorra Te sientes como en el Isaac La verdad Lo que pasa es que Las transiciones Mucho más bestias Los zombies son muy peligrosos, tío Y si no tienes velocidad Estás jodido O si te restas mucho la velocidad Que también puede pasar Por lo que tengo entendido Vaya Oh, hay un Hay el bastón este, tío Este es el El cuchillo de la madre Que digamos Ahora ya le voy a llamar Cuchillo de la madre, tío Ya está O sea No os esperéis Que lo llame de otra forma O por su nombre Como debería ser Joder, colega, tío Las putas mazmorras Ah, que era para arriba entonces Holy Jesus Christ Pero es que no me marca Donde es, tío Tengo miedo Venga, hijos de puta O era este Este no tira dos Tira uno solo ¿Lo veis? ¿Qué daño hace, chaval? Y tanto que es el cuchillo de la madre La anterior era la mierda de la madre, tío El cagarro que cagó ayer, tío Este sí que es el cuchillo de la madre Magundes El otro no hacía ni la mitad de daño ¿Qué va? Una pesadilla Lo mal que tengo daño, si no Tiro el perolazo Joder, colega, tío Está chunguete, eh Pero el aso Que le hace el doble de daño de Por lo que acabo de haber El doble de daño de la vara que tengas en ese momento Quiero suponer, vaya Oh, un inventario O sea, un sitio para el inventario más Eso va de puta madre, tío A veces nos dan un sitio para el equipo más Como el alfiler ese que Podríamos haber usado Uh, un cofre de De cosas buenas Y aquí está la puerta al final ¿Es posible? ¿Qué es eso? A ver Objeto usable Dañas a los enemigos cercanos A costa de 20% de tu propia salud Unos cojones De Mahoma Que son de goma No, no Y por la puerta asoman también Eso Eso ha ido por ahí Solo asoman los cojones Es como uno Unos cojones Y luego la persona que va detrás, ¿sabes? De lo grandes que llegan a ser Qué burrada, tío No sé si esos vodos mezclados con el alcohol Pueden tener terribles consecuencias Como puedes comprobar Obviamente Se puede comprobar, hijo mío A ver, ¿qué viaje es este? Evento Un evento No, vamos a tirar recto No me quiero entretener mucho tampoco En el primer episodio al menos no Para que veáis Mendigo, ¿no? Ponía Ponía mendigo Bueno, al menos tenemos ya un regalito aquí ¿Qué coño es esto? Objeto usable Transmuta los mojos A varas De tu inventario aleatoriamente O sea, me transmuta esto a varas No quiero eso, tío Oh my goodness Oh my dear No voy a petar No, no No voy a... Este bastón va a ser la hostia No No es la hostia Espérate Wow Puto mendigo, ¿eh? Digo, me han dicho que Que eres un poco cheto, ¿eh? Aquí no te hace casi daño, tío El cuchillo y la madre Holy Jesus Christ Nooo Me mató Bueno, al menos hemos visto el primer boss No sabía ni siquiera que era el boss Pensaba que el boss vería al final Pero por lo visto hay bastantes bosses Y este es chungo de cojones Porque ya habéis visto que el cuchillo de la madre Le hace como la mitad de daño de lo que debería hacer A un bicho normal Y tiene una de vida que te cagas In the night Así que nada, gente Espero que os haya gustado Vamos a salir al menú principal Para despedirnos Espero que os haya gustado El primer episodio Porque, bueno Voy a hacer una serie De este juego Aunque no sea tan seguida Como la del Nuclear Throne Por ejemplo Porque es más rápida Pero sí que subiré Vídeos de este juego Porque la verdad es que me gusta Jugar así una partidita Por semana Al menos Está clarísimo Así que nada Si os ha gustado Puedes dejar un like Suscribiros Comentar alguna cosilla por ahí Y ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós